Bueno, me voy a inventar un sistema de ecuaciones, ¿vale? Sin saber nada, ¿cómo resolverlo yo eso? ¿Qué podría hacer? Claro, tengo dos ecuaciones, pero es que también tengo dos incógnitas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué se oculta? ¿Qué? ¿Sustituir la X y dónde? No. Sustitución es el mejor sistema del mundo. Despejar la ecuación que me dé la gana, dé la gana en cualquiera de las dos. ¿Viste tú? Es que no te ponen ningún experimento. Entonces yo, como no tengo gana trabajar mucho, voy a despejar la X de aquí. Que es más fácil que despejar la X de aquí, porque aquí ya se me pasa que lo tenemos una ronda. Me despejar la X de aquí. Me queda que X es igual a 5 más 3. ¿Vale? Y ahora me cojo y digo, en la otra, como la canción no soy la otra, en la otra. ¿Cómo? No. Sustituyo la que he despejado. ¿Cómo? No. Y yo. Es la otra. O sea, que hemos usado esta, la otra es esta. O me cojo la otra. Pero está muy fea porque tiene dos incógnitas. Entonces, en vez de poner X, pongo esto. Y me queda. Me queda ya una ecuación con una incógnita. Es que la he liado, pero bueno, que la vamos a hacer. Que la vamos a hacer. Ya hemos salido esto, hemos salido esto. En fin, se pasa restando. Así os metéis un poco las fracciones. Y luego llegáis, estáis cagados con la fracción. Mira que Y es menos 14 partido 1. Y luego me cojo y despejo la otra ovación. Despejo la otra incógnita. En. En 1. Porque ya tengo Y. Pues puedo decir como hay que. 5 más 3 por. Menos 14 partido 11. Aquí primero tendré que hacer la multiplicación. Me quedaría. Más por menos menos. 3 por 14. 42 partido 11. 11 entre 1. 11 por 5. 55. Menos 42. Vale. Ya me acordáis, ¿no? Algo por menos, ¿no? Tienes. 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 Tienes.